Dos casas destruidas y varias explosiones de cilindros de gas se produjeron en el barrio Independencia, sector Villahermosa, en Valdivia. El propietario de una de las casas, Carlos Frank, relató su experiencia señalando que en momentos que se ha prestado a realizar reparaciones en el camión de reparto de gas que él trabaja, se produjo un incendio que se habría iniciado en el vehículo mayor, el cual se encontraba cargado de cilindros de gas, lugar donde se habría iniciado el fuego con las consecuencias antes señaladas. Y fue que lo dejamos ahí porque tenía un pequeño desperfecto mecánico y lo íbamos arreglado durante la tarde con el mecánico, pero lamentablemente pasó lo inesperado, que fue que empezó a incendiarse. Por su parte, el capitán de la tercera compañía de bomberos de Valdivia, Guillermo Soto, se refirió al trabajo desplegado por los voluntarios bomberiles, quienes tras un arduo trabajo lograron controlar el siniestro. Llegando al lugar, el personal de bomberos se percató del incendio de una casa habitación de dos pisos al verificar la situación. Podemos apreciar que dentro del mismo recinto en el cual se encontraba la casa habitación, se encontraba un camión repartidor de cilindros de gas, el cual habría generado, digamos, por una falla que en este momento estamos investigando, la propagación hacia la casa habitación y el galpón, lo que generó un riesgo para las casas colindantes que había en el lugar. Por ende, la alarma que se generó en la ciudadanía y la pronta trabajo del personal de bombeo para evitar, digamos, la propagación hacia las casas habitaciones que estaban cercanas al lugar. Varias fueron las explosiones que preocuparon a los residentes de este barrio valdiviano, quienes veían como el fuego consumía dos casas de la familia Frank Lobos, que lo perdieron absolutamente todo. Vecinos colaboraron para contener las llamas y bomberos después de arduo trabajo logró controlar el fuego, evitando que se propaguen al resto de las viviendas. Cabe señalar que durante varios minutos, personal de bomberos debió disipar el gas que emanaba de los cilindros expuestos al fuego.